Acá en la unidad lo que tratamos de hacer es hacer un pequeño raconto de cómo nació esta unidad de vivero aproximadamente en el año 92, 93, con la idea de poder producir nuestras especies. Fue una idea inicial del ingeniero Alberto Cantero como rector en ese momento y nos convocó a Marcela de Maestria y a mí para hacerme yo cargo de los espacios verdes y Marcela de la unidad de vivero. Y empezamos a gestar todo esto que ahora hoy en día, gracias a Dios, tenemos un aula, hemos logrado grandes cosas y hemos hecho muchos avances, también con un sistema de autogestión que es lo que tratamos nosotros de pregonar y lo que han pregonado todos los rectores que han pasado por nuestra casa desde más o menos esa época. Y tratamos de explicarle a los alumnos la importancia de la carrera en un país tan extenso como el nuestro donde hay aproximadamente un ingeniero cada 700 hectáreas, a diferencia de Europa que tiene uno cada 70. Bueno, es justamente eso, mostrarle que es una unidad abierta para la recepción de cualquiera que quiera ingresar porque ellos son los dueños de esta casa. En realidad somos toda la ciudadanía dueña de la universidad. Entonces acá pueden estar las puertas abiertas para que vengan a trabajar en lo que necesiten, aprender o escuchar alguna palabra de aliento, que a veces es necesaria, ¿no es cierto? Porque la vida misma trae inconvenientes y bueno, tratamos de estar nosotros cerca de los estudiantes para mejorarle un poco la calidad de la vida universitaria. ¡Gracias!